No estaba confirmado para la FMS Argentina, más que nada porque yo nunca sé, o sea, yo trato de ir mes a mes, día tras día, ir viendo, pero sí, ya sentía que las batallas, yo ya había llegado a un techo en las batallas, no sentía que era necesario seguir estirándolo. Creo que ya di lo que tenía que dar en las batallas, la gente ya entendió lo que yo quiero hacer, ya todos saben lo que yo iba a hacer a las batallas, pero lo que hago en las batallas me lo pueden escuchar en un concierto tranquilamente, o sea, freestyleando, haciendo mis temas, pero claro, si quieren escucharme freestylear, en mis conciertos freestyleo y no tengo que atacar a nadie, soy completamente libre de hablar de lo que quiera.